Bienvenidos, aquí están las noticias en la emisión central. Duro reto del presidente Donald Trump al mandatario de los colombianos, Iván Duque. Le dijo que debe cumplir en la lucha contra el narcotráfico si no quiere ser un presidente más. El presidente Donald Trump dijo que espera que su homólogo colombiano logre resultados positivos en la lucha antidrogas. Ahora, si le va bien, fabuloso, y si no le va bien, pues será un presidente más de Colombia, pero yo creo que él sí va a cumplir. Por su parte, el presidente Duque le agradeció el respaldo del gobierno de Estados Unidos en la lucha frontal contra las drogas. Queremos fortalecer los vínculos entre Colombia y Estados Unidos porque compartimos los valores democráticos, al igual que nuestra preocupación por combatir el narcotráfico. Y por eso le agradezco no solo sus palabras, sino el respaldo y apoyo que hemos recibido de su administración en Colombia. La situación de los migrantes en el continente americano, la implementación del acuerdo de paz y el futuro de los diálogos con el ELN fueron otros de los temas que discutieron los mandatarios durante su encuentro en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. ¡Gracias!